Muy buenas, estamos jugando al remake del Dead Space. En la parte anterior habíamos ido a la cubierta médica donde habían hecho una trama. Alguien había puesto una grabación de Nicole donde decía que era un sitio seguro y que los supervivientes acudiesen allí y resultó que no. Alguien quería especímenes para sus investigaciones. Y no eran unas investigaciones nada buenas. Muy bien. Voy a subirte. Eh, has disparado flechas. Voy a tirar esta caja. Creo que el jugador Wigo lo he matado. ¿Oigo voces? ¿Oigo voces? Voy a hacer un arma de dinero. Estoy muy tentado de recargar esto. Voy a tirar esta caja. Y no me va a tirar esto. Lo es todo claro. Vamos a hacer un poquito. Lo que es que es lo que estamos haciendo. Voy a tirar la caja. Yo no me voy a tirar esto. No, no, no. No, no, no. No me acuerdo que había una puerta de nivel 1, simplemente era una zona secundaria en el camino principal que teníamos que ir, así que dije, vamos a ir, haz pruebas. ¿Tú qué tipo de enemigo eres? Tengo que pensar que estar en una zona segura. ¿Puedes llegar hasta aquí? Me lo imaginaba. Eh, está ahí abajo. Está temprano algún hombre encontrará el camino. Voy a subir un poco el volumen. Estás por ahí, ¿verdad? Esa es una puerta abriéndose. Será por cosas que tirarle, tío. Toma las luces. ¿Quieres un peluche? Uh, uh, uh. Eso sí puede ser bueno. Vamos a limpiar un poco. No puedo recoger el objeto que ha saltado. Vamos a ir preparado. Vamos a ir preparado. ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas? ¿Hasta este camino? ¡Suscríbete! 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 Hay que empezar a utilizar los frutas para comprar munición. Ah, he guardado los botiquines grandes. Los dos botiquines grandes los he guardado en el almacén para no llegarles al clima. Y así en caso de que el lujo necesite vida desesperadamente o... Ok... Have come... May come... No entiendo esa... Abres esa puerta. Claro. ¡Qué bonito! Son unas sinvergüenzas. Cada sonido fuerte del juego es un grito. Los... Las personas estas tienen el ruido de un grito inicial. ¡Másles! Recordado, en Lúpe. Cualquier de la Cintura-Elizabeth Cross. ¡A todos los detalles, ¡Va a la vuelta! ¡Va a la vuelta! Todo que nos ríe. A mi familia... ... mi equipo. Todos mortos. ¿Qué? Ese monstruo. Por favor, leave. Get somewhere safe. Si puedo encontrar un camino para matarlo, somehow... Jacob, si escuchas esto, sabes que tengo que intentar. Record en loop. This is Dr. Elizabeth Cross. To all survivors, confirm back. Warning, liquid nitrogen supply depleted. Liquid nitrogen replenished. Beginning enzyme synthesis. Enzyme synthesis complete. Caution. Do not ingest. Any luck? Yeah. I finished the enzyme. It's been modified to digest something big. They must have been trying to kill whatever's in food storage. Let's hope it works. I'm not so sorry. I'm not so sorry. I'm not so sorry. I've tried to buy a new unit. incluso tres de estas cosas para tener tres nodos pero por ahora de momento no voy a hacer nada porque si que hay varios caminos extra para armas que me interesan que igual me dan justo cuando compro los que no me interesan pero por nodos y ahora mismo la verdad es que no tengo mucho interés gastar los nodos para un poco más de vida o un poco más quiero esperar si hay alguna mejora que realmente no 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 se pursuiten no hay valor en el Even if there was, the Leviathan would devour you. You, you're Elizabeth Cross, right? This Leviathan, is that what's poisoning the air? The air. My team, it's destroyed everything. I designed a special enzyme to kill it. I just needed liquid nitrogen to complete the synthesis. The people I sent to medical never came back. I've got some of that enzyme here. Oh my god. How? No. Listen, we need to inject it into the Leviathan. You can't get into food storage, but there's another way. It's risky. Riskier than running out of air? My team has been altered. They're all connected to the Leviathan, breathing out its toxins. That connection goes both ways. Okay. So if I get to your team and inject them... The enzyme will be carried right into the Leviathan's heart. Behind the... Weezers. And their suffering. And when the Leviathan is weak enough, we bent the bastard into space. Good go. Weezer. Where's the... Mejor haber sido restrituradora ¿Y la dan así sin más? Pensaba que si me hubiera alguna mejora más serían los planos para hacerla Esa nitrita roja me hace pensar que es mejor que no me den la cara La tienda está aquí al lado, así que Vamos a aplicarla Bueno, espera, mejora, es verdad Tendría que ir hasta un banco ¿Por qué nunca pondrán bancos junto a tiendas? Bueno, aquí viene el poder de la pausa Sorpresa No me da tiempo ni de ver qué era Entré en los baños porque dije, no sé si había explorado los baños Resulta que no había explorado los baños Esas cosas si no tienes el fuego a mano No sé cómo reaccionar contra ellas Yo creo que no llega a tirar la cuchilla No, no llega a tirar la cuchilla Creo que es una religión, es normal que esté anunciada por todas partes Sigo en camino al banco Hay un enemigo aquí Justo antes del banco Por todo el camino me he ido encontrando cargas de estabilización Con lo cual He recordado que era mejor pararlo y pisarlo Tiene un nodo extra Un gráfico de mejoras No es una mejora como tal Sino una posibilidad de una ruta nueva Que es... Obtienen un rebote adicional ¿Para qué quiero rebotes adicionales? Eso me da igual Es la habilidad más cutre Igual hace muchísima vida Pero manteniendo lo mola más Creo que vamos a seguir Dado que es lo que menos munición me consume Vamos a seguir yendo hacia el daño Por aquí Capacidad y daño Utilizaré Esos nodos hacia aquí Podría comprar una Mejor ahí tener ya El quinto daño Preparado Muy tentador El cortador de plasma Está empezando a hacer daño Como Poca Pero Desgraciadamente tengo poca munición Y no me apetece hacer el viejo truco del 2 Bueno Voy a volver al otro lado Es el mejor de daño Vale Esto es para volver He recorrido media nave buscando un banco Y tenía uno aquí Bueno He ganado 100 créditos Por matar al enemigo ese Y me Me encontré con un enemigo al baño Que me había dejado Pues claro Este juego echó de menos el concepto de habitaciones seguras Hombre hola ¿Qué es lo J Francesco? ¡Hurla! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Vaiamos! ¡E Sy положito ¡No! ¡No! ¿No! ¡No! ¡No! Esto huele mal. Ah, había un pequeñín ahí. Mejor porque fue una chapuza. Quise, cuando vi que lo tumbé, dije, eh. Vamos a pisarlo, vamos a ahorrar. No, vamos a gastar mal. Me sirve. No, 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 no. No, no, no. Me ha roto la cuchilla No, no hay escupir Joder, cuantos hay No, no hay escupir No, no hay escupir No, no hay escupir No, no hay escupir Clearance confirmed No, no hay escupir cañón de energía ahora que basta un poco de la metrallita vamos a volver a poner hay que dejarla en el sitio estas cosas son las cosas más pesadas del mundo podrían darte un mínimo segundo para hacer algo antes de que se te tiren y ya te interrumpan pena, me pillo moviéndolo y no pudiéndolo tirar ¿dónde es leche esa salida? toxic���oder toxic toxic tejedosaic sociale me va a dar cada vez que te carga la partida te pone esto en vertical eso es lo que está intentando hacer quien va a hacer eso ralentice y nunca me pregunté Isaac Clark Systems Engineer Engineer Have you seen Jacob Temple I haven't But I'm looking for someone too Dr. Nicole Brennan Dr. Brennan Doesn't she help people leave Unitology Yeah Like my mother That's how we met I hope she's okay The Unitologist here Didn't like anyone Questioning them And since the captain died They've all Snapped Security request retrieved Hello security This is Dr. Cross In hydroponics Something just hit the hole Near food storage We think it's a rogue asteroid I have people injured From decompression We need medics And crowd control Right away Oh my god What the hell is this Everyone out of food storage It's alive How can it be alive Esto no va a salir bien Eh has conseguido subir No creo que Nunca Dijesen Cómo se O por qué Se conoce Pero claro Es que al principio Aysar No hablaba Toxic 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 Hazard Detected Toxic Hazard Buen sistema De ventilación Orgánico de la nave Con afinidad Por el tejido Muerto Muti Se reproduce De forma sexual La velocidad Terrorista Un botellín Un botellín Grande Vamos a ver si podemos ahorrar Ese Un botellín S gratuito Yo creo que me ha visto alguien al fondo Vamos a ver. Bien, esta arma es buena. ¿Cuánto me queda de munición de él? Vamos a cambiar ya a la metralleta. Te pegas un disparo con esto y les arrancas la piel. Bueno, que son mucho más débiles y susceptibles a reventarles las piernas. Creo que ya tengo que bajar. Piso 2. Lo mejor es apuntar al suelo para que no se te pierdan. Me gusta el ambiente Selvatic. Luego me dice que si lo quito, las cosas pasará. Nueva ruta de mejora del cañón de energía. A ver si lo podemos ahorrar. No estoy dejando un tipo de munición de cada arma. Voy a llevar 2. Y así más o menos me apaño. Mi sentimiento. Oh Dios, son los yahoo. Me se han quitado el yahoo. ¿Todo el Yo. Me. O. ¿Verdad? 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 Estos son... ...de los peores enemigos en dificultades máximas. Si estás haciendo las partidas en el desafío de... ...3 guardados como máximo en toda la partida o... ...muerte... ...fermadez. Hay veces que aparecen de la nada a tu lado y su ataque es explotar esa cosa contra el suelo. Lo que tiene la pega de que en dificultades altas eso suele ser un guansoteo. Y a veces aparecen justo a lo tuyo y te mataban. De acuerdo. Tiene una bala. ¿Nodo? Nodo, por fin. Voy a tener... ...pequeño solo. Tengo stasis, tierras... ...tengo... Una pena que no te dejen... ...equipar un arma que no tienes en acceso directo. Tengo... ...escribete... ...escribete... Puede seguir corriendo. Ahí es el niño. Vale. Y otro. Acá se mueven sorprendentemente bien en gravedad cero. Cero balas de esta. Por ahí quitar esa arma. Cero balas de esta. ...que leches. Tienen que poner pinchos en las pegas. ¿Dices que vaya por ahí? ¿Dices que vaya por ahí? No, no. Super. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Cero balas de esta. Y la cara. No. 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 ¿Quieres venir a darme la mano? ¿Quieres venir a darme la mano? ¿Quieres venir a darme la mano? ¿Dónde estás? No es una buena idea acercarse a esas cosas. ¿Por qué no habrán puesto una refleta de armas normal y corriente en vez de la vieja HD4? ¿Quieres cambiar de armas si no tienes equipada la correcta? ¿Qué te facilitas? ¿Qué te facilita de un arcohado? Entering zero gravity. Mientras puedo utilizar la cuchilla Las cosas van bien Había otro Nada por él Mientras puedo utilizar la cuchilla 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 Me daño Mal 3D al mapeado no le va nada está bien, por ahí ah hombre, aquí estoy ahí le faltaba un soplo vale, ¿dónde estoy yo? ¿dónde tengo que ir? este mapa ha sido pesado ahora hay que quitar el fuego ahora hay que quitar el fuego de la la liga la liga la liga bien comienzo No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Escuchas de mierda! ¡Bien dicho! Voy a ir prendiendo Voy a ir prendiendo ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Así! ¡Ah! ¡Ah! y otra y 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 creo que es por arriba o no es por aquí atrás hay algo vivo y 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 hay otro más unas rutas muy raras cuando estás en grave de acero y 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 aparentemente 6 tiros es lo que te hace falta para ser capaz de matar a esa cosa son las balas que me han dado y 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 así que en la siguiente parte terminaremos de curar a estos pobrecillos el leviatán hasta entonces hasta entonces y y y y y y y y y